Aborrezco Hoy con mucha razón Voy a echar sus recuerdos al olvido Aunque muera de dolor mi corazón Y que pensabas que en el mundo no más tú eras Que sin tu amor yo me había de entristecer Y tú por magia perdiste el deber Amor quisiera que me sobra quien querer Aborrezco ese amor que tanto amaba Lo aborrezco y con mucha dignidad Voy a echar sus recuerdos al olvido Aunque muera de tristeza y soledad Y que pensabas que en el mundo no más tú eras Que sin tu amor yo me había de entristecer Y tú por magia perdiste el deber Amor quisiera que me sobra quien querer Amor quisiera que me sobra quien querer